¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y, por supuesto, a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de 5 pesos. Emitido por el Banco de la República el 1 de enero de 1953, su casa de impresión fue la Thomas de la Rue, en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, Reino Unido. Las dimensiones son 70 por 140 milímetros. Conocido como el héroe de Ayacucho, por su importante papel en esa decisiva batalla de 1824, José María Córdoba, quien vivió entre 1799 y 1829, fue uno de los militares más destacados de las guerras de emancipación hispanoamericanas. Durante las cuales sirvieron las tropas de José Antonio Páez, Simón Bolívar y Antonio José Jesucre. En el anverso de este billete de 5 pesos figura la imagen de este militar colombiano. Por su parte, vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar. Podemos ver que, aparte de la figura de José María Córdoba, aparece una mujer sentada, posiblemente sea la justicia, y un paisaje campestre junto con una viñeta donde aparecen los logos de 5 pesos. Los billetes que aparecen con este número serial se llaman espésimo. Entonces, estos billetes con este número serial aparecen como muestras, como los billetes que hacen los bancos para mostrarlos en otros países. Muchas veces son como en calidad de préstamo, pero esto nunca ocurre porque siempre se quedan con los billetes de muestra, con los famosos especímenes. Este es un billete espésimo. Vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar, haciéndole homenaje al héroe de Ayacucho, José María Córdoba. Bueno, aquí podemos ver que contiene la imagen del antiguo edificio del Banco de la República de la ciudad de Bogotá. Aquí lo pueden observar las variaciones de diseño relativas a las diferentes emisiones fueron escasas. Circuló con dos fechas diferentes, 1953 y 1960. Y se conocen algunos ejemplares con la numeración en rojo, mientras que en otros figuran en sepia. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.